Lo que vemos es esta curva epidémica que hemos explicado, es el número de casos que se dan por día, no se alcanza a ver porque las letras son muy pequeñas, pero abajo son los días que se cuentan desde el 25 de enero, en donde Estados Unidos detectó su primer caso. Y de estos cinco países que aparecen en la lámina, Alemania, España, Francia, Estados Unidos y México, Estados Unidos empezó su primer caso detectado el 25 de enero, que corresponde al primer punto, y por lo tanto se puede ver el tiempo que ha transcurrido antes de que lleguen todos estos países al periodo, al episodio dos de transmisión comunitaria. Y vean México al final de la diapositiva, son estos puntitos que se ven abajo, que son nuestros 12, hoy ya 15 casos. La gente se pregunta por qué México tiene 12 y los demás tienen 600 mil, etcétera. Porque México lleva un mes de diferencia respecto al momento de su detección del primer caso, lo que no quiere decir que no llevemos, porque lo llevamos, desde la mitad de enero fuimos, ya lo hemos dicho, lo ha dicho la OMS, el primer país que tuvo una prueba diagnóstica. Entonces, hemos hecho el mismo monitoreo todos los países, pero ellos tuvieron casos aproximadamente un mes antes, lo cual no resulta ninguna sorpresa. La afluencia de pasajeros y la relación también comercial entre los otros países, por ejemplo, Estados Unidos con China en su momento o Estados Unidos con la región europea, es muchísimo más intensa de la que existe entre China o Europa con México. Entonces, por esa razón tuvimos menor intensidad de la posible entrada del virus. Pero vean ustedes cómo todos esos países durante todo un mes tuvieron incluso menos casos que México. México. Vean a España que a lo largo de todo ese mes tuvo dos casos y durante todo un mes estuvo con dos casos. México. 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 México.